Toñi Llorente, miembro de la Fundación Real Madrid, presentó esta mañana la carrera solidaria, que tendrá lugar en Ourense el próximo 2 de octubre y que dará inicio al circuito de carreras organizado por la Fundación del Conjunto Madridista este mismo año. Estamos muy ilusionados aquí en Ourense. El circuito va a ser, por lo que nos han comentado, va a ser un circuito muy bonito, que hace tiempo que no se hace ninguna carrera. Y bueno, esperemos que la participación de los runners de Ourense sea interesante. Los participantes deberán completar 9,2 kilómetros de un recorrido que transcurrirá alrededor del río Miño. El coste de la inscripción básico es de 10 euros y también habrá un dorsal premium que tendrá un coste de 25 euros. No se trata de una competición como tantas otras, sino en este caso y como bien se dice en el ámbito deportivo, de participar. De participar además en una actividad con un marcado significado solidario y además respaldado por una gran fundación, fundación como la del Real Madrid, que me alegro especialmente que esté aquí y que se une y se vincula no solo con esta actividad, sino que se vincula en proyectos futuros con esta ciudad y con esta provincia. Los beneficios de las carreras de Madrid, Zalaurín de la Torre, Murcia y Ourense se destinarán a los programas de atención a la diversidad que la Fundación Real Madrid desarrolla por todo el mundo.